Entonces, tenemos acá estas figuras. ¿Cómo llamamos esto? Lo podemos llamar baldosas, lo podemos llamar también figuras rotativas. Básicamente me dicen que identifique una de las imágenes, que es esta que está a la izquierda, acá la vamos a colocar con amarillo, ¿vale? Esta imagen, ¿cuál de las anteriores es? Entonces, ¿cuál de estas ABCD es exactamente esta imagen? Entonces, ¿nosotros qué podríamos hacer? Lo que podríamos empezar haciendo, pues es básicamente rotarlas. Estas imágenes, cuando me dicen que identifique cuál es la de la figura, yo las puedo rotar, pero no las puedo reflejar. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿listo? Muy importante. Entonces, en la opción A tenemos esta. Entonces, en la opción A tenemos esta figura. La pregunta sería, ¿la original sí la podemos colocar como está en la opción A? Vamos a ver. Entonces, ¿qué hacemos? Traemos la figura, esta es la de la opción A, y pues esta es nuestra figura original. Vamos a ver si efectivamente es la misma. ¿Qué podemos hacer? Pues simplemente, entonces, ¿qué hacemos? Uno dice, bueno, si yo giro 90 grados en sentido antihorario, puede que sea. Entonces, lo que hacemos acá es decirle, girar 90 grados hacia la izquierda. Y vean lo que obtuvimos. ¿Qué hicimos con la original? Giramos la original 90 grados hacia la izquierda. Y vamos a ver. Si yo la quisiera colocar acá encima, ya me doy cuenta de un problema. Hay una parte verde que de pronto esa figura no tiene. Entonces, ahí es donde yo me tengo que fijar y decir, bueno, definitivamente esa no puede ser. Entonces, ¿qué hacemos? La giramos 90 grados hacia la izquierda. Y nos queda así. En teoría, se supone que debería ser igual. Pero la pregunta es, ¿este es igual? La respuesta es que no. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos y la superponemos. Entonces, vamos a ir acá, realizando superposición. Pues entonces, tenemos acá la opción A. Y tenemos acá la original. Y nos damos cuenta que le hace falta un pedazo. ¿Sí? Que en realidad, vean como, digamoslo así, este rectángulo que está en la esquina. Tiene que ir más hacia la derecha. Entonces, le falta nada más un pedazo. Entonces, también hay que mirar eso, digamos, gráficamente y visualmente. Pero, para efectos de la prueba y lo que nosotros podemos hacer acá, pues, digamoslo así, que no es más que mirar a ver si si encaja o no encaja. Listo. Esa habilidad visual de verla, la tienen que desarrollar. Pero, pues, acá lo vamos a hacer muy visual y muy paso a paso. Miremos entonces la siguiente. Miremos la opción B. Entonces, si vemos la opción B, la punta está hacia la izquierda. A la original como tal, según veo yo, lo que hay que hacerle es... Listo. Entonces, ya sabemos, la podemos rotar, pero no la podemos trasladar. ¿Qué pasa con la opción B? Entonces, esta es la original y uno dice, bueno, en teoría, recuerden, yo la puedo rotar, no la puedo reflejar. Al parecer, esta es la imagen reflejada. Si yo no, o sea, si lo veo así, es la imagen reflejada de la opción B de la original. Pero, en teoría, lo que yo hago es girarla a 180 grados para que la punta quede al otro lado. Vamos a mirar. Entonces, vamos a dar acá a girar 90 grados y otros 90 para que sean 180 grados. Entonces, giramos, porque solamente la podemos girar, la original, 180 grados hacia la... Perdón, así. En realidad, 180 grados, hacia la derecha, hacia la izquierda, 180 grados. Listo. Entonces, acá, pues, básicamente, vamos a mirar si está B. Entonces, hacemos la superposición y no. Si de pronto ustedes dicen, ¿será que yo sí lo puedo trasladar? Vean, si no les da ninguna girando, ahí sí, pues, hacen reflexión. Realizando superposición. Y lo que hacemos acá es... Bueno, tenemos esta B. Y pues, ya nos dimos cuenta que definitivamente no nos da. Listo. O sea, ni siquiera es necesario realizar la superposición, pero lo ponemos. Porque visualmente es lo que tenemos que ver. Entonces, un consejo para análisis de imagen, la cuestión va a ser muy visual. Usted no va a tener muchas ayudas, ¿sí? Porque, pues, no va a tener muchas ayudas en la prueba. Pero, lo que sí puedo hacer, lo que sí puedo hacer, a pesar de no tener muchas ayudas durante la prueba, es básicamente, digámoslo así, irme entrenando. Con colorcito, ir viendo si sí es así, si no es así. Y ya cuando tenga más práctica, ya lo puedo ver a blanco y negro. Es una cuestión más que todo de práctica. Realizamos superposición. Acá, pues, la cuestión es que no. Podemos colocar entre paréntesis. Necesitaríamos reflejarla. Bueno, vamos a mirar esto. Vamos a mirar entonces la opción C. Aquí en la opción C tenemos lo siguiente. Entonces, se supone que para obtener esto, pues, no. Es que no hay algo que yo crea que pueda hacer, ¿no? Sí, para obtenerlo como está ahí, pues, tengo que dejarlo quieto. Entonces, simplemente, al original, pues, no le hacemos ningún cambio. Para dejarle la punta que está a la derecha, entonces, no le hacemos ningún cambio. Pero sabemos que no se puede, ¿cierto? Ningún cambio. Entonces, al realizar superposición, voy a obtener esta acá y este original acá. Nada que ver, ¿cierto? Y finalmente, la opción que tiene que ser, viene siendo la opción D. Vamos a ver. Entonces, lo que tengo que hacer es coger esa misma. A ver, ¿cómo está? Acá la tengo yo. Y, pues, vamos a mirar qué necesitaríamos hacerle a la original. Entonces, el cambio que necesitamos hacerle es correrla, o girarla más bien, 90 grados en sentido horario. Entonces, esta está acá, la del mismo tamaño. Entonces, lo que vamos a hacerle a la original es girar 90 grados en sentido horario o a la derecha, por decirlo así. También es válido decir a la derecha. Y acá, cuando revisemos la superposición, pues, sí nos va a cuadrar. Vamos a ver. Si no, nos toca reflejar, pero no. Entonces, vamos a girar 90 grados. ¡Listo! Entonces, ustedes se pueden dar cuenta que ahí sí nos da. O sea, yo sé que ustedes me dicen, bueno, pues, yo lo veo acá muy fácil. ¿Por qué usted lo va a ver acá muy fácil? Porque yo se lo estoy mostrando con colorcitos, porque se lo estoy mostrando paso a paso. Y le estoy diciendo que es todo lo que tiene que hacer. Pero entonces, usted tiene que, digámoslo así, entrenar su habilidad visual y su concepción también espacial para que pueda hacer esto. Vean, en el momento en que usted realiza la superposición, ahí efectivamente le da. Y la opción correcta sería la opción D. Cuéntenme si es claro, por favor. Cuéntenme si hay dudas, si hay preguntas.